Para que tengas un día diferente, feliz, alegre e informado, para que salgas de tu casa cargado de noticias, para que en tu trabajo tengas temas de qué hablar, la información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. ¡Gloria a Dios! ¡Vamos Mary, vamos! Sí señor, hoy le dedico el resumen blu a mi ahijado Franco, que cumpleaños. Grande, grande, Franco. Franco Dattry Müller, Frankito, ya está grande, pero es un bombonazo. Yo le mando un saludo también, discúlpame, le dedico el resumen blu a Alvarito, un gran amigo. Alvarito, un amigo mío. Y yo a mi hermano Ángel, que cumpleaños. Ángelito también, que es el artífice de que Rolo esté vivo, más o menos. A Manu, el sobrino de Karina. Santo, por eso se llama Ángel. Claro. Un santo. Sí, sí. Bueno chicos, hablando de santos, vamos a invocar a nuestra santa de cabecera, Santa Yuyito. Sí, por fin. Que nos protege de todos los males, de todas las malas ondas. Nuestra estampita. La estampita de Yuyito, ahí está. Y siempre hay algo para contar de Yuyito. Disfruta este momento de Yuyito. Pero en este caso, no son buenas noticias. ¿Qué pasó, Mary? No vengas con malas noticias, Mary. Con Yuyito no, Mary. Lo que vaticinó Susana Rocasalvo sobre este amor. ¿Qué dice Susi? ¿Qué dice? El amor entre Javier Milei y Yuyito. Dice que ella nunca creyó mucho en esta pareja. ¿Qué? No la aprueba por la diferencia de edad. ¿Qué tiene que ver la edad? No sé. No pasa tanto, son 10 años. Dijo que las parejas con tanta diferencia de edad, a ella le hacen ruido, a Susana Rocasalvo. No pasa nada. Dijo que... En este caso, ella es más grande que él. Claro, 11 años. Claro. Dijo, perdón, dijo Susana que a la pareja no le queda tanto tiempo. Bueno. Dice que esto recién... ¿Esta vio alguna carga, alguna vidente, Susana? Dice que esto recién empieza, dale 6 o 7 meses como al noviazgo de Fátima. Está bien, está bien, bueno, puede ser. Esperemos que no. Le mandamos un beso a Susana Rocasalvo. Divina. A Carlitos Monti, que nos escucha. La queremos, a Carlitos Monti. Sí, exactamente. Bueno, la pareja que sí está funcionando bárbaro... ¿Cuál? ...ya va tres años, es la de Moria Casani y el pato Galmarini. Mirá vos. No, impresionante. ¿Cuántos años van ya juntos? Tres años. Tremendo. Un récord debe ser para Moria. Sí, sí, sí. Bueno, dice que... Bueno, posteó el fin de semana, el domingo a la mañana, fotos e imágenes de ellos dos, en traje de baño, tomando sol en una rebosera. Mirá, me traje de baño. Qué buena vida. Sí, sí, sí. Él estaba leyendo el diario, al sol, y ella leyendo un libro. Muy bien. Eso va todo bien. Un beso. Y otra de amor. ¿Otra de amor? Qué lindo el amor. Otra de amor. No sé si alguno de ustedes, sé que vos sí, Eduardo, están viendo la serie Máxima. Sí, Máxima, sí. Me encanta, me encanta. Bueno, la protagonista de Máxima, la que hace de Máxima Sorreguet. Chávez, de apellido, ¿no? Delfina Chávez. Chávez, viste. Bueno, Delfina Chávez está de novia con Martín Leikmayer. ¿Con quién? ¿Con el protagonista? Con el protagonista. Me está jodiendo. Con el que hace del príncipe Alejandro Guillermo. ¿En serio? ¿Ya estaban de antes o ahí se le mandaron? No, se conocieron en el set y de tanto besarse, de tanto hacer el amor, de tanto... ¡Eh, María! Y sí, vos ves que como populan, es impresionante. No, no la vi todavía. Están todo el tiempo apareándose. ¿Todo el tiempo apareándose? En la serie, sí. En la serie la pintan a Máxima como una rapidita. No, por ser elegante. Como una serial killer. Pensar que estoy hablando de la reina de... No, 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 con Máxima no. No, se enamora de él. Máxima no, ¿eh? No, 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 no. Se enamora. La serie sigue y en los otros capítulos que vos todavía no viste. Yo vi dos por ahora. Por eso, por eso. Pero rapidita en el sentido. Que va a los bifes, rapidito. No, a ver, estamos viendo, para la patria youtubera, le contamos que los que se puedan meter y ver, estamos viendo a ella, Delfina Chávez, que es muy bonita y muy buena actriz. Muy buena actriz, ¿eh? Muy buena actriz. Es la hermana de Paula Chávez. Ah, mira vos. La hermana. No la conocí, pero muy buena actriz. Además, ella tuvo que aprender holandés e inglés. No sabía. Claro, sí, se nota que es un inglés como reciente. Sí, 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 que tuvo que aprender en serio y habla bastante bien holandés e inglés. Bueno, y él también porque él es holandés. Él es holandés. El actor es holandés. No, mira vos. Martin Leichmeier. Sí. Bueno, el tema es que se enamoraron. Fíjense, él es muy buen actor también. ¿Acto pasó de la ficción a la realidad, María? Sí, pasó de la ficción a la realidad. Él es muy simpático y la verdad que el personaje de Guillermo está muy bien hecho. En Guillermo es medio bobo. No, no, no. En la serie no parece. En la serie es bobo. No, no, perdóname. En la serie me parece que Guillermo es medio bobo. No me parece tan bobo en la serie. No, no, no. No, no, no. Digamos que ella en la serie, si es verdad que fue así, ¿no? En la serie, ella es más viva. Más viva y de más iniciativa. Es argentina. Él es medio quedado. ¿Vos pensás que el tipo así? Medio bobo. El tipo es un príncipe, es un niño filmado. Medio bobo. Ella fue una busca vida que se fue a vivir sola a Estados Unidos, economista. Ella muy inteligente. Muy inteligente. Muy inteligente. Bajó mucho en el mercado financiero. Exacto. Bajó en el HBC, ¿no? En el HBC. Afuera en el... Ah, sí, en el HBC. Acá en el Boston y después en Estados Unidos en el HBC. No, ¿no fue en el Deutsche? Trabajó en un momento en el Deutsche. Bueno, bueno. En Nueva York. En los bancos. Exactamente. Cuestión. Además, acá una vez la dejaron ir, creo, del banco. Qué poca visión que tuvieron, ¿no? Sí. Se echaron. Bueno. Era como Cavani se la bajó en el banco. Bueno, pero lo que pasa es que muestra la serie, la serie muestra la época del banco Boston acá. Claro. Donde el padre, el padre fue secretario de Agricultura. De Agricultura. No, sorprendente a Jorge. Exactamente. De Videla. De Videla. Sí. En la serie muestran lo comprometido que estaba el padre y lo activo que era el padre con la dictadura militar. Claro. ¿No? Ella supo tener custodia, etcétera, 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 ¿no? Exacto. Pero muestran la época del banco de Boston y hubo una caída, una caída de los depósitos y rajaron. Exactamente. Rajaron a todos. Entre ellos, ella. Ella. ¿No? Ajá. Bueno, cuestión que Delfina Chávez, la protagonista de Máxima, se enganchó con el actor Martín Leichmayer, el que hace de Guillermo, y ya lo trajo a la Argentina. ¿En serio? Ya lo trajo acá. Lo trajo acá y lo llevó. No, pero en la serie, ¿están en la Argentina en algún momento? No, no, no. Yo te hablo en la vida real. Ah, la vida real. En la vida real, lo trajo acá a la Argentina, al actor, y lo llevó a Bariloche. Ah, mirá vos. Y el tipo se copó con Bariloche. Claro. Y está enamorado de ella, y puso en las redes sociales una foto que dice amor de Bariloche. Y además, como ella es la hermana de Paula Chávez, Pedro Alfonso es su cuñado. Ah, mirá vos, el cuñado. Entonces, Peter Alfonso lo llevó a la cancha de River y lo hizo hincha de River al tipo. Ah, eso es una pelotude. No, como una pelotude. Mirá, estamos viendo la foto, para los que se puedan meter en YouTube, estamos viendo la foto, que al tipo lo llevaron a la cancha de River, le pusieron la camiseta de River y lo hicieron hincha de River. Bueno, una pelotude a todo, pobre tipo, pobre tipo innecesario. Innecesario. Y la verdad, yo te digo una cosa, le cagaron la vida. No, pará, bueno. ¿Qué haces, Eduardo? Pasa en Amsterdam, hace frío. Y el holandés... El holandés, el holandés, posteó una foto en la cancha de River con corazones rojos y blancos y un emoji que lo dice todo. Así que... Poné más alto el tema, porque este tema... Es el de la serie. Es el de la serie. No me acuerdo si del primero o el segundo capítulo. ¿Te acordás vos, María? No, yo vi en segundo y todavía no escuché esta canción, así que debo estar en el tercero. Del primero. Del primer capítulo. Ah, es el primero, se me pasó. Una pregunta. Sí, se te pasó. Yo todavía no vi. Es que no tenés oído musical, como yo. Ah, bueno. Una pregunta que quiero hacerle a los que ya han visto la serie. Él tiene así la cara como muy colorada, muy roja. No, no, en la serie no. El de la serie no. No, en la serie no. El bobo de la verdad, sí, de verdad, sí. No, no, en la serie. Le daba mucho al copete. No, en la serie no. En la serie no. No, no, en la serie ella le da más al vino. Sí, ella, ella le... Por eso te digo, ella... Bueno. Buen paladar. Bueno, no sé, a mí me encanta. Mira, ahí estamos viendo parte de la serie donde se tiran a la pileta y se empiezan a toquetear en la pileta. Está muy buena, a mí me gusta. Ella lo avanzó a él. ¿Lo toqueteó en la pileta? No, ella no lo avanzó. Que no. Bueno. Sí, bueno. El príncipe. Le bailó sensualmente. Le bailó sensualmente, le bailó. María, vos tenés un príncipe cerca. No, decímelo, ¿no te lo acercás? Tirás el centro de cabecear. Además, la amiga española hizo esa fiesta para presentarle... Exactamente. En la fiesta había dos príncipes para ella. Sí. Y ella eligió a este. Y lo bien que ella. Yo, por ejemplo, si hubiera estado en la época de Cenicienta, y yo sería el príncipe, Cenicienta se hubiera dos en menos cuarto. Ay, Dios. Bueno, salimos de la realeza y vamos más a lo popular, a lo del cabotaje. Claro, a lo que quiere el pueblo. Bueno. Guido Zuller... Ahí está. ...tiene novio. Tiene un novio que tiene 21 años. Se llama Hernán Sanabria. ¿Cómo te gustaría, no? ¿Qué cosa le gustaría? El novio Sanabria. Bueno, ahí está. Ahí lo estamos viendo en la zona. Es un chico... Ahí está. Es un chico jujeño de 21 años. Es raro. Parece un avatar. No, es jujeño. Oriundo de San Pedro de Jusufi. Es un avatar. ¿O no? Es un avatar. ¿No parece un elfo? Sí, sí, sí. Mi abuela me dijo una vez, ¿cómo crecieron los pitufos? No, es avatar, abuela. No, para mí es un chico lindo. Sí, pero no tiene cara rara. El chico, este chico Hernán Sanabria, lo buscó a Guido Zuller en las redes. Mirá vos. Le escribió y dice que al principio solamente, Guido solamente le ponía like o emojis y un día le contestó. Y dice, pensó que no nos íbamos a conocer, pero yo un día le dije voy a viajar a Buenos Aires y viajó. Y dice que el encuentro fue inolvidable. Qué bueno. Fue el mejor encuentro de su vida, dice este chico. Y que hoy, un año después, sigue sintiendo lo mismo. Dice que, pese a que soy un chico de 21 años, soy un chico old school. ¿Eso qué es? De la vieja escuela, Rolo. Mirá qué bien. Ah, qué fashion. Dice que a ambos le gustan las películas de Marilyn Monroe, de Elizabeth Taylor. Y que él, Guido, le enseña todo sobre los años 40, 50 y 60. Y que Hernán, que tiene 21 años, le enseña a Guido todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con el streaming, con los... Viva Jujuy, viva la puna. Con los influencers. No, es un chico... Este hijo de la puna. Ay, qué rolo. No, no, no. ¿Cómo decís eso? Sí, está bien. No estoy jodiendo. ¿Se apunará Guido ahí? Y dice que van a vivir juntos en el campo. Muy bien, bien. Muy bien, el amor. ¿Qué dice Hernán sobre Guido? Dice, yo soy su colágeno. Su colágeno. Soy su colágeno. Su colágeno. Es un término moderno y gracioso. Bromeamos mucho con eso. Mi función, como el colágeno de Guido, es hacerlo sentir más vivo y fresco. Mirá que bueno. Claro, el colágeno es como que te rejuvenece. Ah, sí. Pasamos de la chechona al colágeno. Al colágeno. El piropo dermatológico. Y este chico le está inoculando colágeno. Yo te digo una cosa. Sí, sí. Como piropo, es buenísimo. Es buenísimo. Soy tu colágeno. Soy tu colágeno. Dermatólogo. Dermatológico. Sí, sí, exactamente. Sí, le inyecta colágeno. Soy tu botox. Bueno. No, el botox no. El botox para él se cambió el colágeno. Vamos, Guido. Bueno, chicos. ¿Qué? Voy a necesitar al locutor. Bueno. Estoy María. Por fin. Hay otro bolonqui. ¿Qué pasó? Pampita y Roberto García Moritán estarían separados. O sea, algunos periodistas... ¿Se terminó el amor, María? No. Algunos periodistas de espectáculo lo dan como un hecho. ¿Qué pasó? Mirá vos. Dicen que ella, o la que dijo fue Janina Latorre, que ella, Pampita, se cansó de él. Ah, mierda. No, no, no. Que se hartó. Sí. Ella se cansó. No hay una tercera persona. Dicen que él está muy en su rol de político y que no genera un peso y que la que tiene que mantener la casa es Pampita. Pobre Pampita. Que además, Pampita tiene un altísimo nivel de... Pero él es ministro en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, pero no gana tanta plata como ministro, Edu. Bueno. A ver. Pero trabaja y... Sí, trabaja. Tiene un salario. Pero Pampita vive a un nivel mucho más alto. Bueno, bueno. ¿Vos pensás que Pampita cobra por sus posteos en Instagram? Fortunas. Él le da la plata y dice, ¿y esto trajiste? Claro. No arrimaba tanto al hogar familiar. Bueno, y hay una frase letal. Yo no sabía si decirla, les digo la verdad. Pero el locutor me dijo, no tiene una frase, no es una frase tan grosera, pero es muy fuerte. A ver. Dice lo siguiente. Ella reconoce que se casó muy rápido, que se enamoró porque le pareció un dulce, pero después se fue dando cuenta de que este tipo es un nabo. Que se la pasa pelotudeando en eventos y restaurantes. Claro, exactamente. O sea, significa tonto o bobo. Nabo. Eso es nabo. Bueno. Claro. Es duro, ¿no? Sí, es muy duro, es muy duro. Muy duro. Bueno, y dicen algo peor, que hay rumores de que habría una tercera persona... Una tercera. ...que viene del lado de la legislatura... No, pero ya se hacen en esa Pampita, ya está. No, que viene de la legislatura. Y de además, que hace un tiempo largo, Pampita le habría pescado en el teléfono... No. ...una conversación subida de tono... No me digas nada. ...con una periodista política. Uh, periodista política. Periodista política. Periodista política que dicen que tuvo algún escandalete hace poco. Dice, dice Yanina, no sé si consumaron, pero parece que Pampita le habría dicho hasta acá. La próxima te vas. Eh, sí fue. Una más y te vas. Sí. ¿Esto está? ¿Ya se fue? Terrible. Y aparentemente se habría ido porque dicen que pasó unas... Está pasando unas noches en un hotel de recoleta. ¿Quién? Ah, ya se fue. Robert García Morita. Ah, lo echaron. ¿Lo echaron? No sé. ¿Dorme afuera? Él desmiente el rumón. ¿Valde de plástico, dicen? Ah, bueno, si lo desmiente, entonces... Se arranca en cualquier momento. Y la última, y para cerrar, una frase muy fuerte que habría dicho Lola Latorre. A ver, locutor. Lola Latorre, momento, que voy a poner en contexto. Esta es terrible. No. Pon en contexto, en marco. Lola, o sea, vieron que Yanina... Si hay niños delante del receptor... Corran a los niños. Alejenlón. Si hay alguien en el YouTube, váyanse, porque es muy fuerte. Es muy fuerte. Yanina y Diego Latorre hacen un programa de streaming. Sí, sí, sí. Bueno, apareció la hija. ¿Lolita? Lola, que sale con... A veces va Dieguito, a veces van los dos. Exactamente. Lola sale con un señor que se llama Felipe Osana. 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 Osana a las alturas, ¿no? Dijo algo tan terrible adelante de los padres que el pobre padre, el pobre Diego, pidió que vaya a hacer un curso de espiritualidad y renunció a ser el padre de Lolita. Osana a las alturas. No en el cielo exactamente, pero esto que dijo Lolita hizo que el pobre Diego Latorre se tape los oídos y dijo, no quiero escuchar. Y lo mismo Yanina, ¿no? No, quiero esa frase que se borre de mi cabeza. No, no, no. ¿Pero cuál? Es que voy a decir la frase y tenemos que cerrar porque se nos van a levantar el programa. ¿Y? Lolita Latorre dijo adelante de sus padres a Pepe Ochoa, que la estaba entrevistando, lo siguiente. A ver. Yo soy muy cogedora. No. Terrible, terrible. ¿Has pedido, dispuesto? De la madre. Adelante de la madre y del padre. No, Dios mío. Bueno, qué sé yo, Pepe Ochoa dijo, bueno, está bien que la gente se explore íntimamente. Y, oh, Yanina se agarraba la cabeza. Y, pero, claro, pa. Terrible. Y, bueno, pero Yanina es así, sin filtro. Y Lolita... Salió a la madre. Salió a la madre. Bueno, cerramos antes de que no se...